Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal, Susula Artesanías. Vamos iniciando esta semana en martes nuevamente con un nuevo granny. Vean esta belleza, está súper bonito, súper fácil de elaborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltecitas. Son 7 vueltas y tenemos este maravilloso hexágono, el cual lo podemos utilizar para muchas, muchas prendas porque está muy, muy fácil de hacer las uniones y de tejerlo también. Así es que no se pierdan lo que puede venir con este granny, ya que me gustó muchísimo y estoy pensando en un par de opciones para elaborar con él. Antes de pasar al tutorial, les invito a que se suscriban al canal, piquen en la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos subiendo. No se olviden que tenemos dos vídeos por semana, siempre es un granny y una prenda o accesorio que les puede llegar a maravillar, ¿vale? Ahora sí, sin más, vámonos al tutorial. Bien, amiguitas, este granny lo vamos a elaborar con hilo Sinfonía 100% algodón mercerizado, este es de la marca Omega, igual que todos los grannies que hemos venido trabajando en este canal. Vamos a ocupar un gancho del 2.5 milímetros porque agarra muy bien nuestro material, fíjense, 2.5. Necesitamos una aguja lanera y una tijera. Estos son todos los materiales para comenzar con este nuevo granny. Vamos a iniciar con un anillo mágico de esta forma. Me meto adentro del arito, jalo la hebra larga, subo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahí ya tenemos amarrado nuestro arito. Enlazo y voy a trabajar adentro de nuestro arito mágico 23 varetas más para completar 24 con las cadenas de altura. En todo caso, aquí ya tenemos 2, 3, 4 y de esta forma nos vamos hasta tener 24 varetas. Una vez que tengamos las 24 varetas, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así un poquito para que esto llegue a cerrarse de esta forma. Cerramos esta vuelta en la tercera cadena de altura con un punto escondido. Ahora subo 1, 2, 3 cadenas y voy a trabajar 2 cadenas de separación en lazo. Me brinco esta siguiente vareta, me voy a la otra. Fíjense, las 3 cadenas son la vareta de las cadenas de esta primera vuelta. Con las 2 cadenas me brinco este, me voy al siguiente, hago 1 vareta. 1, 2 cadenas, enlazo, me brinco este siguiente, me voy al otro y hago 1 vareta. 1, 2 cadenas, me brinco este, me voy al otro. De esta forma vamos a dar toda la vuelta nuevamente brincándonos una vareta de por medio. Vamos a tener en total 12 varetas con 2 cadenas de separación entre cada vareta. Bien amiguitas, llegando a la última vareta, hacemos las 2 cadenas, tenemos la que va en medio, cerramos en la tercera cadena de altura con un punto escondido. Aquí subimos, 1, 2, 3 cadenas, enlazo, adentro de este agujerito de cadenas vamos a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3, 4 cadenas, enlazo, me voy a este siguiente agujerito y voy a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3, y 4, me paso al siguiente agujerito y nuevamente hago 4 varetas. Así, y en cada agujerito vamos a hacer 4 varetas hasta llegar aquí nuevamente. Terminando esta vuelta, todos los espacios con 4 varetas, los cerramos en la tercera cadena de altura con un punto escondido. Solamente sobre las cadenas tenemos esta, digamos, vareta que son las cadenas de altura, las demás no tienen varetas, ¿vale? Aquí subo 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación, enlazo y me voy a brincar estas primeras 4 varetas. Me voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo, me vuelvo a brincar estas 4 varetas. Me voy aquí sobre la vareta de la vuelta anterior, 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 digamos, y ahí hago 1 vareta. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente me brinco las 4 varetas. Me voy aquí y hago 1 vareta. Así voy a dar toda la vuelta. Una vez que tengamos las últimas 5 cadenas, lo vamos a cerrar en la tercera cadena de altura con un punto escondido. Ahora, aquí voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, enlazo y vamos a trabajar varetas sin terminar, ¿va? Vamos a meternos a esta primer cadena, así, y no la voy a terminar, enlazo. Me voy a meter en la siguiente cadena y no la voy a terminar, así, lo cierro juntas. Ahora hago 1, 2 cadenas, enlazo, me voy a la siguiente vareta. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, cierro juntas, 1, 2 cadenas. Entonces, vamos a ver bien cómo lo vamos a hacer. Tenemos 1 vareta, 2, 3, aquí tenemos 1 vareta, 1 cadena, 1 cadena. En estos 3, hacemos 3 varetas sin terminar, cerradas juntas. 2 cadenas, 1, 2 y en la última cadena, hacemos la tercera. A ver, vamos a hacer. En la vareta, hacemos 1 vareta sin terminar, enlazo. En la primera cadena, hacemos segunda vareta sin terminar, enlazo. En la segunda cadena, hago mi tercera vareta sin terminar y cierro juntas. 1, 2 cadenas, enlazo. Voy a empezar con las últimas 3 cadenas. Una vareta sin terminar, segunda vareta sin terminar. Tercera vareta sin terminar, cierro juntas. 1, 2 cadenas, enlazo. En la vareta, hago la primera. En la primera cadena, hago la segunda. En la segunda, en la segunda, en la segunda cadena, hago la tercera vareta sin terminar, enlazo, cierro juntos. 1, 2 cadenas, enlazo. En la segunda, en la segunda, en la segunda, en la segunda, en la segunda vareta. cerramos juntas una dos cadenas de esta forma vamos a dar todita la vuelta nuevamente bien amiguitas ya hemos terminado esta vuelta de tres varetas sin terminar cerradas juntas en la última hacemos solamente una cadena enlazamos nos vamos a la unión de la del primer grupito y aquí hacemos una media vareta así vale aquí subo con una cadena y hago un medio punto allí mismo así y hacemos 123 cadenas nos vamos al siguiente espacio de cadenas aquí y hago un medio punto 123 cadenas me voy al siguiente espacio de cadenas y hago un medio punto 123 cadenas me voy al siguiente espacio de cadenas y hago un medio punto 123 cadenas al siguiente espacio y hago un medio punto y de esta forma damos toda la vuelta nuevamente bien amiguitas ya llegamos al final de esta vuelta de tres cadenas medios puntos hacemos una dos cadenas para el último en lazo me meto en el primer medio punto y hago una media vareta así ahora aquí hago una cadena y un medio punto en ese mismo agujerito hago 123 cadenas me voy a este siguiente agujerito y hago un medio punto ahora desde aquí en lazo me voy al siguiente agujerito de cadenas y voy a trabajar 1 2 3 4 5 cadenas perdón 5 varetas hago una dos tres cadenas en lazo y vuelvo a trabajar 5 varetas en ese mismo medio punto 1 2 3 4 y 5 varetas así ahora bajo al siguiente espacio que es este y hago un medio punto 123 cadenas me voy al siguiente espacio y hago un medio punto 1 2 3 cadenas al siguiente espacio un medio punto una vez que tengamos dos espacios de tres cadenas así 1 y 2 volvemos a trabajar en el siguiente espacio lo mismo que que hicimos aquí hacemos 1 2 3 4 5 varetas 1 2 3 cadenas y en el mismo agujerito nuevamente trabajamos 5 varetas 4 3 y 5 y 5 así . aquí al siguiente espacio y hago un medio punto. De aquí nuevamente 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente espacio de cadenas, un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, al siguiente espacio, un medio punto. Ya tenemos otra vez dos espacios de cadenas, enlazo y aquí voy a trabajar nuevamente 5 varetas, 3 cadenas y 5 varetas. De esta forma vamos a dar otra vez todita, todita la vuelta. Terminando con esta vuelta, regreso para enseñarles cómo cerramos esta vuelta y cómo escondemos los hilitos porque esta es nuestra última vuelta, ¿vale? Una vez que hacemos las últimas 3 cadenas, lo cerramos en el primer medio punto con un punto escondido, así. Hago una cadena y corto. Ajustamos esa cadena y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a esconder esta hebra. muy, muy bien entre el mismo tejido. Y nos vamos al del inicio que fue anillo mágico y lo cerramos lo mejor posible. Fueron muchas varetas las que pusimos en la primera vuelta, entonces no hay posibilidad de que se cierre completito ese anillo. Hacemos un nudo, escondemos hebra. cortamos y listo. Vean esta belleza de granny. Fíjense nada más de un círculo que fue círculo que fue círculo. A la última vuelta lo cambiamos a 2, 4, 6 lados. A un hexágono. Precioso, precioso. Está súper fácil de elaborarlo. Ya lo vieron. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí. Yo me quedo por aquí disfrutando y pensando qué poder hacer con este granny. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!